Bueno, ahora sí me toca despedirme porque ya se me venció el día aquí en el hotel. Ay, que fue una linda experiencia pasar en este hotel lindísimo, en esta habitación. Me extrañaré la cama, el baño. Bueno, pues ya nos vamos y nos regresamos a nuestra ciudad. ¿Dónde estará Joao? ¿Será la habitación aquí de Joao? Yo voy a entrar, yo voy a entrar de una. Uy, oye, la voz de mi mami. ¿Qué están haciendo aquí? Hijo, te encontré, papito. ¿Y tú qué haces aquí? Uy, tú estás bien. Buena habitación. Ay, bueno, entonces vengo a disfrutar aquí contigo, mijito. ¿Qué dices? Oye, mami, tú hasta acá me perseguiste, mami. ¿Y tú no puedes disfrutar ya conmigo? Mami, ya se venció. Este es el último día que yo estoy aquí. Ya tengo que irme para la casa, para nuestra casa. ¿Y qué haces aquí, mami? Ay, ya, mijo, ya, pero ahí nos vamos juntos. Pero eso sí, si pagaste, llevémonos todo lo que has pagado. Porque tú pagaste por la habitación. Así que, mijito, pues, vamos al baño a ver qué hay, mijito. Mira. Mira. No, pues, mijito, llévate el champuzito, el papel higiénico. Mira, mijito, no. No te pagamos por esto, vea. Llévese la toallita. No, mío. No da ganas de hacer el todo. Mira, hermano, no, 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 no. Vea, tú ayúdense la otra toalla también, vea. Vámonos, mío. Ahí sí nos fuimos, mijito. Mira, mijito, no, no. ¿Cómo que se va a ir así? Mira, pásenme el agua también, el agua. Vamos, llévenos el agua también. Pero, mami, estas cosas no podemos hacer. ¿Por qué? Porque debemos ser siempre sinceros en la vida y hablar con honestidad. Ay, yo, ¿por qué no puedes ser un niño normal, mi hijo? Tú pagaste tu plata. Tienes que llevarte papel higiénico y el champú. Sí, pero, mami, yo solo pagué solo por la estadía de dormir. Yo no pagué por esas cosas. A ver, mijito, ahí va todo. Tienes que ir. Uy, yo, ¿por qué no puedes ser un niño normal? Yo no sé qué me pasó a mí cuando te parís. Yo creo que tomé mucho, mucha vitamina, C, D, A. No sé qué me pasó. Pero, mami, eso no podemos llevar. Eso es parte de usted. Ay, no, por Dios. Le voy a decir a él, ¿y cómo te has transportado? El papel higiénico y el champú. Sí, esto sí se puede llevar, no es que esto te da nada a tener. Vamos, vamos, ya. Pero, mami, mami, mami. Mueve tu maleta y vamos. Y si te descubren por ahí, te pueden meter presa. ¿Qué me voy a decir? Nada, me voy a hacer. ¿Por qué papel higiénico? Te pueden meter presa por llevarse papel higiénico. Porque yo estoy pagando. Le digo, señor, yo pagué por su servicio. Yo tengo que llevarme mi champú, mi agua y mi toalla. Ya, vámonos. A ver, João, vamos. Coges tú una almohada. Una almohada tú, una almohada yo, que no tenemos almohada. Pero, mami, tú no podemos llevar. Es parte de los tibes. ¿Dónde lo vamos a llevar? Ahí en la maleta la metemos. Ahí. Se pone blanquita la almohada. Ahí vamos. Mami, amiguitos. Si se me meten presa. Y nada, que van a meter presa por una almohada. ¿Qué es loco tú? Vamos, amiguitos. Ya, vámonos, que tenemos otra. Disfrutar otro viaje más. Así que. Vamos, papito. Yo y yo. ¡Qué yo te lleve! Vamos, mi chico. Oye, mami, ¿qué estás viendo? No me digas que vas a coger esto. No, la que me faltó. Mira. Mira. Chama, mami, que carajo. Me faltaba a mí una plancha. Mami, pero eso es parte del hotel. Si nos dejaron eso, es para una emergencia, para planchar una ropa o algo de gala que tengamos que salir. Merecita, amiguitos. Pero es que vamos a ir por la habitación, mía. Sí, mami, pero nosotros solo pagamos para dormir. Más no por llevarnos las cosas. No podemos llevar. Mira, amiguitos. Microondas, ve. No tenemos microondas. Mami, no tenemos microondas. ¿Qué, amiguitos? Es una caja para guardar cosas. Es una caja fuerte. Mira, ve. Mira, papito, vea. ¿También te la voy a llevar? No, es que no me entra la maleta. Si no la llevaras, por Dios. Está bonito, mijito. Bien que te has turquido por aquí, pero la plancha. La plancha me la llevo. ¿Qué? Me la llevo. Ahí me la llevo. Mira, entra aquí, ve. Pasa, vamos. Chao, mijito. Oye, mami. Mami, no hagas eso. ¡Vámonos! 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 Gracias.